Muy divertido, sí, seguramente. Bueno, y hay un último momento que tiene que ver con el bailando, que es la salida del bailando por ahora del DIPI. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que tuvo una gastritis en su momento? Sí, sí. Hace como 12 días, creo que 12, 13 días que tuvo esa gastritis. Bueno, pasó, pasó, pasó. Esa gastritis finalmente era una apendicitis. Ah, no. Ayer con mucho dolor decidieron internarlo. Internarlo y esa apendicitis derivó en una peritonitis. Ah, muchos días. Pero perdóname, lamentablemente ha habido evidentemente un mal diagnóstico de esto. O sea, no se llega a una peritonitis si previamente no se diagnostica bien una apendicitis. La peritonitis se llega cuando estalla la apendicitis. Y esto es lo que pasó. Tenía mucha inflamación, ahora le dieron medicamentos, tienen que esperar 72 horas, quedan en efecto y ahí... Ven si lo operan. Y ahí lo van a operar. Ah, lo van a operar directo. Tienen que desinflamar primero. Por eso, tienen que esperar que se desinflame para ver qué tipo de tratamiento se le da, pero le dijeron que hasta que le pueden cortar un poquito de intestino. O sea, que quedaría fuera del bailando, ¿no? Evidentemente en este ritmo no va a poder estar, no va a poder estar en la salsa de tres. No sé qué va a ser la producción. Está invitado Brian Lancelota, que estuvo acá la semana pasada. Que estaba feliz. Que estaba contento. Que estaba contento. Bueno, quizás pongan un reemplazo o quizás vaya directamente al teléfono. Claro. Hay que ver si no se le puede estar, ¿eh? Por experiencia, van directamente al teléfono. Él tiene que ver. Bueno, pero perdón, en este caso, por un caso de enfermedad, no. Ha pasado que hay gente que no pudo. No, pero la gran... Ximena Varón con neumonitis. Tal cual, internada. Y Vanina Escudero igual. Pero es daño cambiando. Pero para mí es un caso distinto, porque la gracia es verlo bailar a Brian. Si ya tenés uno que baila, que estaba bien, por ahí vale la pena ver la coreo. Bueno, vamos a ver qué decide la producción. ¿Tiene coach, hombre o mujer? No me acuerdo. Mujer. El DIP y mujer, ¿no? Ah, pues si no, la coreografía... De todas maneras... Yo, si Janina no puede venir, bailo igual, ¿eh? Obvio. Ah, vos lo estabas diciendo por vos. No importa. Si ella te enferma, ¿cuál? Lo importante de nuestra coreo es ella. Vos no sabés... O sea, te podemos reemplazar a vos. La cara de ella. Que baile la coach y baila vos con la coach. Quiero decirte que Vero, la coach, la ama, porque ella tiene una cara de que está disfrutando y pasándolo. Lleva la salsa en el cuerpo. Es hermosa, te juro. Bueno, vamos a ver qué pasa con el DIP y no sé qué va a ser la producción, porque no hablé con ellos y alguno mirando quizás me puede contar, pero hablé sí con la mujer del DIP hace un rato y me contaba que estaba muy dolorido, que están en la clínica con el bebé, esperando a ver qué le dicen los médicos en estas 72 horas, que son la definitiva. Es que fuera de broma, de todas maneras es algo, digamos, importante. Importante, una injección, obvio. A mí igual con todo lo que le costó entrar y todo lo que hizo y la ilusión que tenía, me da como... Sí, obvio. No, obviamente la producción, si lo mandan al teléfono, va a estar complicado, hay que ver con quién le toca ir. Claro, claro. Igual conociendo al DIP. Complicado en este sentido. Igual es muy querido. Para mí es un personaje popular dentro del bailando, pero cuando el participante no está en el teléfono físicamente, generalmente... Y por ahí piensan en la enfermedad. La gente vota al que está. Claro, porque por ahí lo terminan sacando pensando que está enfermo y no va a volver y hay otra persona que podría seguir. O por ahí le toca ir con un favorito porque la salsa de A3 está muy rara porque depende mucho de los invitados también, si se lucen o no, quién está mejor. Ya vieron los puntajes que están bastante dispersos y faltan muchos. Es la primera vez que pasa esto en una salsa de A3 donde hay un invitado. Sí, pobre, Brian. Creo que nunca pasó en la salsa de A3. Ha pasado, pero en otro tipo de ritmos, pero con un invitado que en este sentido Brian, digamos, porque Brian al no bailar no iría, no iría, no se va a poner a un teléfono. Estaría bueno que le pongas en reemplazo. Sí, pero yo quiero insistir en algo. Digo, realmente la situación de salud es complicada, sin tener que llevar extremos, pero fuera de broma, digamos, las peritonitis son cosas complejas y sobre todo porque tiene que ver con una infección en la zona más sucia. Sí, y no sé cuándo va a poder volver a bailar, si se afaga el teléfono. ¿Cuánto tiempo de recuperación? Un mes, un mes. ¿Y si sigue el...? Brian. Bueno. Puede ser. Y que busquen a alguien para la salsa. El reglamento del Bailando Sample es el que puede pasar. Ahora, con tanto que... Abajo hay una letra chiquita que dice que puede seguir. El año pasado, Marcelo estaba muy estricto en que eso no se podía hacer. Pero este año no hubo tanta... Este año no está tan estricto. La gente se tomó el certamen con más responsabilidad. El año pasado era que iba a la pepa. A nadie le importaba bailar. A nadie le importaba bailar. A nadie le renunció al primer ritmo. Nadie venía. Este año me parece que también tiene que ver con el éxito del programa. Están todos con ganas. Están todos con ganas. Casi todos con ganas. Casi todos. Es gente que todos queríamos estar ahí. ¿Quién no tiene ganas? No, algunos tienen más ganas que otros. Se nota mucho a los que tienen ganas. Al polaco no se le ven tantas ganas, por ejemplo. Está medio disperso, ¿no? Ahora, con todo lo que le costó al DIPI entrar, por favor, la cantidad de campaña, toda la gente que lo apoyó, finalmente Marcelo accedió, la producción accedió y le pasa esto. Los inventos de las peleas con la mujer. ¿Te acuerdas quién estuvo, Ángel, muy mal por una situación parecida a la del DIPI? Fue Freddy, Freddy Villarreal, que había estado internado en su momento también por una peritonitis, creo que fue el año pasado o el anterior. Sí. Y después pudo volver. Exactamente, un caso muy parecido. ¿Te pusieron un balazo? Dos o tres semanas por lo menos. Bueno, vamos a ver qué pasa con el DIPI y su estado de salud y él bailando.